Música Chicas, yo estamos en Granada Sí, sí, por fin Sí, qué chuli Las palmas de brisca El jersey es de primar El abrigo es de Zara Y las botas son de Esta es mi habitación Me encanta Con un pedazo de armario Y un espejo Porque hay espejo en toda la casa Y unas vistazas Que la verdad es que no se ven mucho Esta es la habitación de los chicos ¿Casual? Aquí Mi nombre es Mario Mali Mali Música 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 ¿Dónde estamos subiendo? La vergüenza Al alambra Y creo que me estoy muriendo Música 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 Ahora mismo acabamos de terminar de ver el Palacio Nazari ¿Dónde vamos a ir ahora? ¿Dónde vamos a ir ahora? ¿Dónde vamos a ir ahora? Vamos a ver ahora Vamos a Generalice A Generalice A Generalice Ahora vamos a ir al Palacio de Carlos V Y a Sobite Entrando ¿Se puede entrar? ¿Habéis dicho? Sí, está entrando Vale Ahora lo enseño ¿Dónde vamos a entrar al museo? ¿Al museo? Vale, no vamos a entrar al museo porque hay que pagar Llevo todo el día subiendo y bajando escaleras Tengo hambre Ah, con una pedazo de tortillas y una... ¿Y qué vamos a hacer más? Magarrones Yeah ¿Queréis ver a Sergio hacer una tortilla de patatas? Sí Te hago perfecto Está soltero Y el Iván también Acabamos de llegar a la casa Y son las cuatro y media Y tenemos que comer O sea, tenemos que hacer la comida y comer Y tengo mucho sueño Y mucha hambre Y aquí está Manu Esperando los platos Y eso Por cierto La semana pasada subí vídeos de los looks de Navidad Os los dejo por aquí arriba para que podáis ir al link y verlo Y nada más Voy a ver si nos ponemos manos a la obra Y vamos a hacer una tortilla de patatas Y no es arte ¿Has cagado? Yo ¿Dónde meto yo todo esto? Mira, al final la termino liando No encuentro Bueno, voy a decir Con tu unas artes Cuando haces la tortilla de patatas En una olla Pero oye, da mal Hemos venido a ver El árbol de Navidad Y mira Somos unos gordos ¿Quieres? Sí Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo A mí me ha encantado grabarlo Porque es el primer viaje que hago con mis amigos Y la verdad que me hace mucha ilusión Como tenerlo programado todo en un vídeo Y poder compartirlo Tengo esta pedazo de voz Ironía Porque estoy malísima Con un trancazo que flipas Ahora que hay un poco de silencio Voy a aprovechar para despedirme Aquí os dejo mis redes sociales Por si os gustaría seguirme como siempre Y nada más que decir Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!